¡Qué bien, Marcos! ¡Qué bien! ¡Qué gusto verla! ¡Amanía! 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 ¡Qué bien, desfila! Oye, Carlota ha perdido pelo, ¿no? Sí. ¿No se puede quitar? Se le ha perdido pelo aún así. Tenía más en esquivias. ¡Mira qué guapa es! Oye, ¿qué es lo que ocurre? Y que ve, no me lo he dicho. ¿Qué es lo que ocurre? Déjala, déjala que corra. ¿Sí? 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 Sí, cobertura. Después de ahora, sobre todo. ¿Sí? ¿Sí? Sí.